bueno hemos estado buscando en google y siempre se encuentran páginas muy útiles por ejemplo esta 10 programas imprescindible para linux en 2015 y aquí podemos encontrar por ejemplo bleach bit que dice que es como ccleaner para linux bueno vamos a ver bleach bit como ccleaner para linux será verdad tal pero vamos a instalar desde sinaptic vamos a intentarlo vamos a ver si hay suerte como siempre nos pide la contraseña de administrador vale elimina archivo dice es necesario para elevar valioso espacio un disco mantiene la privacidad en una basura elimina la cachita de internet archivos temporales cookie enlace roto maneja limpieza doble reader bueno un montón de programas bleach bit limpia el espacio libre de disco limpia las bases de datos firefox y borra de forma segura archivos sobre describiéndolos varias veces esto es importante vale ya sabemos la importancia que tiene y no ocupa mucho con 4 megas vamos a ver va a tardar casi nada en instalarse va a tardar casi nada en el canal pásalo para limpiar el elevador bueno ahora se está instalando vale ya está y lo abrimos le echamos un ojo ¿vale? aquí está, si lo ejecuto como root lo ejecuto como administrador ¿vale? y puedo quitar más cosas vamos a ejecutar lo normal me salen algunas preferencias y no vamos a querer sobre escribir archivo ni iniciar village pit con el sistema es decir, iniciar nada más se abre si nos lo pondremos cuando queramos ¿vale? 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 podemos ver todo lo que hace vamos a limpiar navegador ¿vale? ¿vale? limpiar eliminar ¿vale? y aquí se borra es como CCleaner tampoco es una cosa bueno, estamos aprendiendo a quitar eliminar poner más programilla más programilla que edit es un editor liberofe lo tenemos instalado Daci tiene un editor de audio Jim lo hemos instalado VLC vamos a instalar este Ubuntu Tweak ¿vale? que es para personalizar Ubuntu Tweak desde Synaptic a ver si nos deja ¿vale? pues que nos deje o que no nos deje mucha no uy Está buscando traducción, etc. No. A ver. Regenerando el índice de búsqueda. Mucho no parece que lo vaya a encontrar. Lo buscamos aquí. En el centro del software a ver si aparece. No. 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 Vamos. a ver, esto puede estar en accesorios, pero tampoco, este venía en la página para capturar pantallas, mira, vamos a instalar el shooter, este, como recortes, instalar shutter, desde el centro del software de Ubuntu, en accesorios. Envíala al correo del profesor, profesor. Bueno, este programa debería ser muy pesado, vamos a buscar. Ubuntu Tweet, yo no lo veo. Y este está tardando más de la cuenta en instalarse. A ver, no quiero ver. No. Si pongo Tweet nada más. No. No. Por aquí, desde luego no está. Vamos a probar. A ver si lo podemos descargar desde internet, porque, uy perdón. Ubuntu-tweet.com. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ahora no. No quiero actualizar. Por ahora. Vamos a 80 megas y no veas. Este se ha quedado aquí un pajarito. Bueno. Ay, me falta un W. Ahora. Es una distribución Debian. Vale. Un archivo Debian, tan pronto como se descargue, ya está, pues sí, hago clic, y ya va a salir aquí, y le puedo dar a instalar, y lo instalo desde dentro del centro de software de Ubuntu, ¿vale? Dice que hay opciones que no se pueden alcanzar desde las herramientas nativas. Y por último, vamos a ver el Chromium, como siempre me pide, que es como el Chrome, pero para Ubuntu. Entonces me voy por aquí, me voy por aquí en Synaptive, Chrome, como el navegador Chrome, pero para Ubuntu. Vamos a ver si podemos instalarlo, ¿vale? Aquí está. Y voy a aplicar, y ya está, y se instala. Aplicar. Y a descargar paquete. Aquí está el Chrome instalándose. Y bueno, lo dejamos instalando, los ponemos, los probamos en un navegador a otro, ya los probamos en clase, ¿vale? Y acá está, ¿vale? Y aquí está. Y aquí está.